Escucha mi voz Eres mi canción Lo que llaman del cielo la bendición De mi vida la razón Bésame otra vez En tus brazos amame Hazme escucha más de una vez Dejemos para después Al mundo y a todos sus problemas Amame Al filo de la noche vida Amame A ojos de esta dulce luna Amame Aunque perdamos la cordura Bésame Quiereme Amame llenas Amame Cortame el cuerpo al mar No solo amame Sin una interrupción cariño Amame Embriágame de besos cielo Amame 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 con cariño Tú estás sintiendo gris A mí sufra Déjame de amor Y llame de ti Que no es más loco Y llenarás de vida Y entre tu piel Verme cada deseo que hay en mí Y algo más que amor Cariño total Que me ha conquistado sin titubear Sin hablar ni preguntar Bésame otra vez En tus brazos Amame Hazme Tú llamaste una vez Dejemos para después Al mundo y a todos sus problemas Amame Amame Del filo de la noche vida Amame Amame A ojos de esta dulce luna Amame Aunque perdamos la cordura Bésame Amame Quiere Quiereme Amame 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 A ojos de esta dulce luna, ámame Aunque pejamos la cordura, bésame Quédeme, amamos llenas, ámame Con alma, cuerpo y mano, solo ámame Sin una interrupción, cariño, ámame Enviágame de besos, cielo, ámame Ámame Ámame, la fila de la noche, vida Ámame, a ojos de esta dulce luna Ámame, aunque pejamos la cordura, bésame Quédeme, amamos llenas, ámame